www.cdc.com.ar 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 Hey, cabrón. ¿Tienes un tabaco? Sí, tengo 20. Este cabrón. Sí, loco. Ni a los mismos tigres le está yendo bien en la calle. No es a nadie, loco. Ni a los capos. Tú no vas a quedar todo el mundo cayendo preso, loco. Ya ves. ¿Qué es lo que? Un modelo ya adentro me dijo que la luz venía. Yo estaba seguro. Vamos a ponérsela. A las nueve y media le llega. ¿Tú crees que tenga algo? Sí, para que tú veas que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Se reposa la macota y mi mente. Narrando la calle y el calentón que se siente. Día y noche. Donde los tumbes se cierran con un broche de oro. Me sale rabia por los porros. No me enamoro. Pa' no tener que fracasar. De este ambiente yo estoy cloro. Homo, hace y aja. Yo me monto en el rap. Como si fuera un santo. Improviso, rompo cuando canto. No me desencanto. En la calle majodón que la muela del juicio. Haciendo hip hop por amor al arte. No lo aprendí por beneficio. Sin sacrificio. El rap es mi vicio. Esto no tiene final y apenas el inicio. Pa' que vayan ubicando que lo que. Porque el día hace pila de tiempo que a esta vaina le llegué. No me muerto y reencarné en carne propia. Difícil pa' el que se copie. En el rap yo soy la mafia. Y la rima es mi socia. Hacen mi estilo. Con lo que escribo yo aniquilo. En el combate. Dando el último remate. No vacilo. Con el micrófono y el que inventé. Lo mando directo pa'l quirófano. Soy consecuente. Yo no vivo pa' la gente. Y el que no quiera chocar. Que ponga el intermitente. Se rebosa la macota. Es mi estilo que provoca. Haciendo rap pa' delincuente que tiene la mente loca. Se rebosa la macota. Generando con la nota. Llevando al descontrol lo caco de tomo de foca. Se rebosa la macota. Es mi estilo que provoca. Haciendo rap pa' delincuente que tiene la mente loca. Se rebosa la macota. Generando con la nota. Llevando al descontrol lo caco de tomo de foca. No siquiera, no cuanto. No se me nota la calentura. Es mi estilo que provoca. Lo caco de tomo de foca. Y la cabeza se me llena, largando la condena, yo combino por cadena Atropellos verbales, instrumentos musicales, escribiendo pensamientos de un mundo, de un criminal, doy lo esencial En mi talento no hay carencia, doy en rap, puerto y calla, sin pararle a consecuencia No tengo herencia, decifro maldad sin evidencia, y eres alguien en el mundo si usa la inteligencia Y le pone pano tuyo, por lo mío tiro y puyo, no perdono la traición, no dejo caer mi orgullo Siempre adelante está mi frente, yo le llego a toda la gente, y sin el rao pide elecciones, yo sería el presidente Dile Johnny El, jaja, pa' tumbarlo a tobarse palomo Bajamo' en embriague con una nota de Johnny Larra, si no es rojo, de to' los colores Ve que lo que es, Krakatoa Music, R-I-P-M-O-R-E-B-L-A-C Descansen pa' manito ¿Qué es lo que es manito? Oye miga, el negocio ya está hecho, te vamos a la nave, ¿vale? Venga, pa' todo, pa' todo mano, pa' todo Esta es a las nueve, la cafetería de Vicente ¿Pero seguro de que llega a las nueve? Sí, sí, es seguro, lo he escuchado por teléfono Ok, pues nosotros vamos a traer, no hace falta Se rebosa la macota, con mi estilo que provoca, haciendo rap pa' delincuente que tiene en la mente loca Se rebosa la macota, generando con la nota, llevando al descontrol lo caco de Tomoto Se rebosa la macota, mi estilo que provoca, haciendo rap pa' delincuente que tiene en la mente loca Se rebosa la macota, generando con la nota, llevando al descontrol lo caco de Tomoto Sofoca, Mr. Brasta, Alcobenda City, M-Tren, la bonanza Pungie, el duende, el método más ranqueado Esa foca lirical